¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Ya tengo uno de estos! ¡Lo tengo para siempre! Y ahora yo soy la ley. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Phoenix Wright as a Torny. Retomaremos donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el día 2, juicio 2 contra Lana Sky. La que testificó la última vez fue la señorita de las comidas, que se llamaba no sé qué, Angel, Angel Star. ¿Veis cuántas memorias? Me gusta, me gusta. Estoy teniendo mucha memoria. Buena, buena. Bienvenidísimos todos. Está por aquí XMegaman, Mazerilla, Noa, Manolillo, Denver Gopper. Hi Epo, hola a todos. Bienvenido, Denver Gopper. Siéntete cómodo, feliz y en paz. Angel Star, ¿te acuerdas de todo? ¿No acabó el juicio? No, 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 no. Es verdad, nos hicimos un pequeño receso. Esto no se va a acabar en la vida. Me pone emoticono de diablillo a mí, a ver si te crees que no sé que este juicio va a durar 20 capítulos. A ver si te crees que no lo sé. A ver si te crees que no he echado yo un vistacillo a la duración de este juicio y sé que dura 80.000 horas. Vamos con las vocecillas. Estamos en la sala de descanso, en la sala de acusados. No, mira, es duración. Como no lo voy a mirar, entonces tú siempre me vas a poner emoticono del diablo y tú te crees que... A ver, a ver. ¿Volumen mean o le bajo un puntito? ¿O dos? ¿Señor White? ¿Qué? ¿Los juicios con usted son siempre así? Como si estuviera en el fondo de un lago intentando llegar a la superficie, pero por mucho que nada, nadie nunca llega arriba. ¿Volumen mean? Sí, suele ocurrir. Solo que hoy nadamos en arenas movedizas. Cambiando de tema, ¿qué ha sido de tu hermana? Parece que ha sido convocada a la oficina del juez. Será algo relacionado con ese trozo de tela. Ahora es cuando todo se pondrá a nuestro favor, ¿verdad? Nuestra única arma es un insignificante trozo de tela. A decir verdad, el que empieza a sentirse insignificante soy yo. ¡No! ¡Está depre, Fénix! ¿Por qué? Bien, Noah. Volumen OK. Hola, amigo. ¿El hola, amigo puede ser Gamsu? Siempre saluda así. Ah, ¿no? Pues mira, es Gamsu 2, Marshall, que tiene siempre su leitmotiv. Leitmotiv son las musiquillas que acompañan a determinado personaje. Igual que Darth Vader, siempre le acompaña al chan, 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 chan. Melodía asociada a un determinado personaje, eso se llama leitmotiv. Me gusta enseñaros algo nuevo. Dicen que si se le muestra una tela roja a un toro en vestirá. No puedo ver el stream, ¿por qué? Crasecito. ¿Es pues explicando cosas de música? Bueno, es cosa de cine, realmente. Tiene más que ver con cine que con música. Al menos eso me contaron cuando era pequeño. Leitmotiv. Está bien el leit y creo que motif es diferente. Motiv es sin la E final. Motiv. Pero bueno, tú... Google ya te sacará de la duda. Agente Marshall. Vení a echar un vistazo a ver qué tal iba el juicio, pero parece que llegó tarde. Este sitio está más protegido que un fuerte situado en mitad del territorio enemigo. ¿Qué tal van sus cosas, por cierto? Todos los policías que he visto en los dos últimos días están atacados. ¿No tiene suficiente con lo suyo como para preocuparse por los demás, compadre? Podría preocuparse del interés de la fiscal general por los fulares escapa, por ejemplo. Agente Marshall, en realidad el tema del escapa no tenía nada que ver con los pañuelos. Ni siquiera llevaba uno puesto. No me diga qué cosa tan rara. ¿Eh? He visto la brisa roja suplar en su espelto cuello más de una vez. El próximo día, o uno de estos días, como el juicio va a durar 80.000 horas, tengo un fular rojo exactamente igual que el de lana. Un día me lo pongo. Y me encantaría tener los pompones, no son pompones, las hombreras de oro. Mira, eso, eso, lo que llevan los príncipes y los comandantes y los... Yo qué sé, están cosas de los hombros. ¿Dónde se compra eso? ¿Yo que le él sabe? ¿Neo, tú, Inflimid? ¿Implesola 3D? ¿Lo del terror? Eso, necesito uno en mi vida. Y también lo vi ese día. Ella llevaba un fular escaparrojo. Tanto dura el serio juicio, sí, Manolillo. Bueno, el que dice 80 horas... Bueno, soy un poquito exagerada, pero sí. ¿Qué? La entrega de premios de esa tarde. Seguro que Edgeworth también lo vio. ¿Qué quiere decir eso? En la foto tomada en la escena del crimen. Ella no llevaba ningún fular. ¡Neo, pompones! Esa cosa del hombro, Neo, me la imprime. Así que la señora Star no estaba equivocada. Bueno, ya es casi la hora. Recuerde, amigo, a veces hay que coger el toro por los cuernos. Y otras veces tiene que dejar que el toro vaya donde le dé la gana. El tiempo lo dirá. Esto me da muy mala espina. ¿En qué nadamos ahora, señor White? Si es en salsa barbacoa, puedo conseguirles unas buenas costillas. Gatito está en el tren. No, del tren ha pasado a ir al autobús. Ya está echando pelos el tío, por lo menos no en la escena del crimen. Madre mía, qué tío guarro. Me gustaría continuar. Sí. ¿Qué ocurre? El juez no deja de mirar hacia la acusación. ¿Algún problema, señor Edgeworth? Llena la cara roja, los labios morados y está sudando a chorros. Ese ceño fruncido, esos dientes que rechinan, esos ojos llorosos. No solo eso, tiene la mirada perdida y está encorvado. No es posible. Esto no está ocurriendo. Me pregunto qué le habrá pasado al señor Edgeworth. ¡Orden! Bueno, creo que es hora de proseguir con este juicio. Durante el descanso solicité a la acusación que realizase una investigación. Se ha drogado. Esto es inaceptable. Parece que nuestro fiscal está totalmente fuera de sí. ¿Qué ha pasado? Y ahí creo que fue donde el juego ya se... me ha dado un pequeño error. Retomamos conexión. Esto es inaceptable. Parece que nuestro fiscal está totalmente fuera de sí. Vuelve a desenchufar el mando. A ver qué pasa. No, 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 no. Sí, lo hago. Hago un guardado y desenchufo el mando. No. Bueno, tenemos aquí a una persona. Ah, esto, perdonen, Tok Tok. A ver, qué tipo de cara tiene. ¿Quién es? No, en serio. Alguien ha dicho Tok Tok y el juez, tan inocente y bello, dice... ¿Quién es? Ah, otro hombre. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿La muchacha junto a Fénix? Claro, es más contexto para Manuel y yo. El abogado que maneja... Eh, pues, hermana de la acusada. Una atmósfera pesada y viciada parece invadir la sala. Tiene gafitas rosas. Qué interesante. Guau, la temperatura aumentó 5,7 grados al entrar a ese tipo. ¿Quién demonios es? El juez es inocente y puro. Qué temardo. Maffer, mira, un viejo sabroso. Y Maffer dice... Uh, le vale. Te vale ese viejo sabroso. Oh, es usted. No sé. A mí no me convence. Bueno, sí. Jeje. No sé. No lo conozco mucho. Algún spoiler me he comido. Siento llegar tarde, señor. Señor. ¿Cómo que señor? Siento llegar tarde, señor. El tráfico estaba fatal. Ha sido culpa mía. Voy a poner voz anodina. Cuánto tiempo, ¿eh? Señor. ¿Qué tal todo? ¿Sigues yendo a natación? Hola, hola. No. Estoy muy ocupado. Me he imaginado al juez en natación. Con su lindo bañador. Mau. ¿Ocupado? Muy mal, señor. Tienes que relajarte de vez en cuando. Voz alegre. Sí, hombre. Un poco de alegría así que le estoy dando. ¿Con gorro de natación? Ya. Ya lo sé. Parece que llama señor a su señoría. Es como una especie de apodo. Oh. Esquisito es en chillo inglés. Se lo ponemos durante un ratillo. Señor de señoría. Señor. Me temo que así es. Eso parece. Disculpe, pero ¿quién es usted? Sí, sí. Hacen de inglés. Eje. Tú eres Greatie. Greatie. El abogado. He oído hablar mucho de ti. Oh. Gracias. De menos que nuestro pequeño Warty ya esté causando tantos problemas, ¿eh? ¿Sabéis qué? Deberíamos irnos a nadar juntos algún día. Sería una pasada. Pequeño. ¿Pequeño Warty? Señor Wright. Yo que no sé... Ah. ¿No conoces al jefe de policía del distrito? Me gustan tus acentos en los juegos. Gracias, Manolillo. Con puntillos del canal se pueden canjear un montón. Lo que pasa es que normalmente es solamente unos segundillos. Pero hay excepciones. ¿Jefe de policía? También le hacía mucha gracia cuando me lo veía en YouTube. Maldorancillo. Maldorán, tienes que poner más cosas que un simple emoticono, de verdad. Que mi cerebro no procesa ver un emoticono random ahí quieto. Necesito texto, palabras. Más de un mensaje. ¿Vale? Y así... Mi cerebro te verá. Mi cerebro te verá. Enganchado de conoceros a todos. Entonces, ¿a qué debemos este honor? Hace más de dos años que no venía por este tribunal, ¿verdad? Comandante sonrojado. Ah, no. Feny sonrojado. Sigue viendo los juegos. Ahora está por Siberia. Pues tiene ahí para elegir. Tiene una buena biblioteca de juegos en mi canal. Pensé que debería ayudarlo. Así que vine a traer esto. ¡Eh! Eso es. El fular escapa de mi hermana. Así que la señora Star no estaba alucinando. Cuando se produjo el crimen, la señora Sky realmente llevaba ese fular escapa. Y pensé que estaba metido en ese tubo de escape. En el coche del pequeño Worsley. Ni más ni menos. Madre mía, con el fular lo que está ando así. Y ahora lo tengo yo. En mi armario. Te lo voy a enseñar el próximo día. Es bastante pochornoso, incluso para nosotros. ¿Qué es esto? Es lo que llamamos una navaja automática. Es bastante sorprendente. Oh, oh, navaja automática. Oh. Ya está protestando. Eji. Señor Gant. ¿Qué clase de circo dirige? Señor Edgeworth. ¿Cómo han podido dejar pasar una prueba crucial? Si sus investigaciones son tan despistados... No, perdón. Estoy ya flipando. Si sus investigadores son tan despistados, ¿cómo espera que los demás trabajemos? Espera un minuto, Worsley. No tengo ganas de oír tus excusas. Worsley es Edward. Edward es... Edward. Worthy. Te he dicho que es Perrazo. Es que no me has oído. Mira este documento donde dice Persona Cargore de la investigación. Es imposible no reconocer esa firma. Miles es Edward. No es justo. El día del crimen yo tenía... No acabeas en las nubes porque acababas de recibir ese premio. Sé que vos te sientes. Pero tú eres la persona a cargo de la investigación. Espero una carta de disculpa. Max Payne 1 y 2. Que de mí me ha encantado. Gracias, Manolillo. Me faltó el 3. Algún día Max Payne 3 en el canal. ¿Qué? ¿Lo dice en serio? No te preocupes. Si encontraremos una forma de regular lo que has hecho. Es la primera vez que veo al señor H. Por quedarse sin respuesta. ¡Ortem! Mil euros recaudados. Joder, no estaba... No, no, no. Lo de los mil euros recaudados fue un día que lo pusimos de coña. Pero no. No he recaudado ni 20 euros, Manolillo. No gano nada en el Twitch. No. Mil euros, ojalá. Este desatino monumental no es digno de usted, señor Edgeworth. Ah, vale. Es que acabo de ver. ¿En qué día pondría yo eso? Yo pensaba que de verdad iba a ser como una meta para llegar a los mil euros. Pero no. No. La gente lo que le daba es puntos, puntos, puntos del canal. Y ni euros ni nada. El tribunal acepta esta nueva... ¡Oh! Mafferilla, te debo un bailecillo. Maffer, yo cantar a ti, en chino como a ti gustar. Y yo agradecer tu olio y tu dinero y mucho más. Me debes un prime, es verdad. Esta noche te lo tiro. Y al final se lo lleva a todos los besos. El tribunal acepta esta nueva prueba. Pero antes me gustaría pedir un favor a la defensa. Solo para asegurarme. Emo, bienvenido. Me gustaría echar un vistazo a la hoja de esta navaja. Bueno, ahora, atención. Atención. Que hay nuevas pruebas en el candelero. ¿La hoja, su señoría? Bueno, no veo por qué, no. ¿Podría abrírmela, por favor? Sí. Bueno, creo que solo tiene que apretar ese botón y... Si me corto el dedo, señor Roy, yo no podré golpear con mi mazo. Sí, pero si yo me corto el dedo, ya no podré apuntar con él a nadie. Bueno, deseprisa y ábrala. Gatito en el autobús. Le hacemos zoom. ¿Se puede examinar esta etiquetilla? Hay una pequeña etiqueta en la navaja. Parece que pone SL92. ¿Qué quiere decir? Bueno, me suena a haber oído algo parecido a SL92. Sí, es lo que estaba escrito en la nota que encontramos en el maletero. DL6, del famoso incidente DL6. Pero qué raro. ¿Qué ocurre? No estoy segura, pero tengo la impresión de haber visto esto antes. Letras como estas o que se parecía bastante a estas, más o menos. Sí, las tenemos. ¿Qué han visto, Epo? Neo ya está cada vez más cerca del tupper de macarrones. Un poquito más de alejamiento. Y tenemos que abrir aquí. ¡Hala! ¡Oh! ¡No me dé esos sustos! ¡Uy! Yo sí que estoy asustado. Fíjese en la hoja de esta navaja. La punta está rota. ¿Y esta mancha roja será sangre? Navaja automática añadida al acta de juicio. Vamos a examinarlo ya con la sangre o no. Esto no es excusa. No excusa la actuación del departamento de policía. Ya ves, y los de los anuncios aquí ni papipas. No, Manolillo, la verdad. Yo pensaba... Es que me lo decía la gente en YouTube diciendo Epo, pásate a Twitch, que en Twitch... De verdad que te va a ir súper bien. Lo va a petar. Y bueno... Hombre, si es cierto que mejor que... Económicamente un poquito mejor que en YouTube, pero... No me comió el mundo. Me gustaría que el mismísimo jefe de policía nos diera una explicación. ¿Cuánto quedará de directo? Que tengo que ir al Supremo. Mierda, vamos a estar aquí hasta las ocho y media. Aproximadamente. ¿Es la sangre de la hermana? Tenía la mano vendada. ¿A qué es la sangre de la hermana? Dice Noah. Lo tendremos que comprobar. A lo mejor se hace algún tipo de análisis. Sí, hora y media cuando me tengo que ir pronto. A mí, pero hoy yo creo que hasta las ocho y media estaremos. Lo siento mucho, pero podría testificar para nosotros sobre las divergencias entre la acusación y la policía y sobre esta navaja. ¡Claro! Naturalmente, no hay ni el más mínimo problema. En serio. Qué amortizado va a estar el canjeo de puntos de Chino Farmer. Departamento del Desorden. Bien. También está hasta las ocho y media hoy. Esta navaja es especial, pero no puedo decir por qué aquí. Y no sé que haya pruebas que demuestren una conexión entre la acusación y la acusación y la acusación. Los bits, ¿no? ¿Los bits, si es todo para ti? Bueno, excepto un pequeño porcentaje que se queda el propio Twitch. Sí, son para mí. Sí, son para mí. Los bits. Los bits, lo que se gana con subs, con Prime. Quitando ese pequeño trozo del pastel que siempre se quiere llevar besos porque no tiene bastante dinero. Gua-la-la, no, gua-la-la. Un simple gua-la-la para ti. A ti para todos tus compañeros. Gua-la-la. Gua-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Fue un mal día para el departamento. No estábamos en forma para investigar. ¿Cuánto es el mínimo de bits para que suene? Tres. Lo que pasa que con Fenix Ray concretamente tengo el volumen a menos 25. Y la robota también se le oye muy bajo. Porque este juego está toda pastilla el volumen. Pero sí, tres bitsitos. Un inspector había sido asesinado en el departamento de policía. ¿Une que chasrofe? ¿Hora de la muerte? 17-15. Extraña coincidencia, ¿eh? No está relacionado de forma oficial con este caso. Así que no puedo contar más. Neo, maferilla te hace una pregunta. ¿Hubo un asesinato en el departamento de policía? ¿Un inspector? Es un secreto, señor. Todavía no lo hemos comunicado oficialmente. Sí, todo mal, Nick. Todo es culpa de Nick. Pero sí, si hay robota. Lo que pasa es que se la oye más bajito de lo normal. Pero sí, está ahí. Está ahí. Espera un minuto. Ha dicho a las 17-15. Y eso fue justo la hora a la que Goodman fue asesinado en la oficina del fiscal. Oh, qué coincidencia ahora. ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, yo siempre me adelanto. Yo cuando lo veo con el mazo ya me vengo arriba. En el departamento estábamos todos los estudios, como podéis imaginar. Mira, vamos a ponernos unas gafitas porque estamos con este señor. Y me podéis elegir el tipo de gafas especiales. Atrezos. Atrezos por aquí, atrezos por allá. Estas no. Mira, no, a estas te encantan. ¡No, por Dios! ¿Qué estás diciendo? ¡Qué fea! Estas son como de top model. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Gafitas! Sí, es que tengo un millón de gafas. Un millón. Ni más, ni menos. Oye, tengo estas, pero como que no, ¿no? En el departamento estábamos todos aturdidos, como podéis imaginar. Estábamos en mitad de una investigación de alto secreto. No se lo contéis a nadie, ¿vale? Unas rosas fósforas como Gam. Pues fíjate que rosas fósforas no tengo. Me falta eso en mi vida. Creo que entendemos la situación del departamento de policía. Se queda ciega. Bueno, pero para un rato para hacer la coña. La voz de Edgeworth la pone un tal Héctor García. ¿El protesto? ¡Chino! No sale en el LOL chino. Buen trabajo. El cristal rosa a los ojos no aguanta. ¿Y bien, señor Raid? Dos inspectores asesinados a la vez en dos sitios diferentes. Vamos a quitarle el polvillo. Lo ponemos aquí. Me encanta, perdón, el que haya venido al YouTube para ver el juego va a decir, pero bueno, está el 90% hablando de cosas con la gente. Y el juego es un 10% de atención. Sí, hoy sí. Porque hoy, de verdad, que el chat está ahí dándolo todo. La probabilidad de que fuera una coincidencia sínfima, científicamente hablando. Me gustaría ejercer mi derecho a interrogar al testigo. Muy bien. Sin embargo... Gracias, mensito. Mantenga sus preguntas centradas en el caso que nos atañe. Interrogatorio, departamento de desorden. Vamos a presionarle en todo un poquito. Este navaje es especial, pero no puedo decir por qué aquí. Lo vas a decir aquí y ahora. ¿Perdone? ¿Especial? Este navaje en particular es bastante difícil de encontrar. ¡Manolillo! ¡Manolillo! Podrías también haber puesto cosas para que lo lea la robota. ¡Manolillo! ¡Manolillo, Manolillo, Manolillo! Pídeme lo que quiera. Pídeme una canción, un chiste, lo que quiera. ¿Puede que lo especial sea esta pequeña etiqueta? ¡Da igual! Besazo. ¡Ay, lo siento, Gracie! Pero no puedo responder a eso. A eso, no. Uy, al manolillo se le ha caído a un bit, dice Noah. Le vamos a ayudar a recogerlo. Tiki, 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 tiki. Papelillo. Hemos establecido que el cuchillo del pecho de Kuteman fue este. Entonces, ¿por qué había una navaja en la escena del crimen? Es todo un misterio. Y que con todos los misterios está envuelto en algo. Un fular de la mar que escapa. Ya para tres bolsas de pipas se tiene. Sí. Aunque con la inflación... Todo ha subido tanto, tanto. Que solo va a dar para dos bolsillas de pipas. A no ser que haya pruebas que demuestren una conexión entre esta navaja y Kuteman. Sí, hay una conexión. Le presiono o directamente le saco el... Protesto. La prueba. Porque la tengo, la tengo. Pero bueno, la vamos a presionar. Dos por uno. Un momento. Dos por uno. Ya, ya. Esta navaja fue hallada en la escena de nuestro crimen. Yo confío en que algún día vuelvan a bajar un poquillo los precios. Que no es ni medio normal lo que está pasando ahora. Creo que eso lo relaciona con el caso, ¿no cree? Volví, que pasa nada. XMegaman que me han dado 100 bits. Y soy feliz. Nado en dinero. Verás, hay un montón de cosas que ocurren en el departamento y que no puedo explicar. Es algo delicado, ¿de acuerdo? Lo siento, Wrighty. Quizás haya algo en la navaja que nos pueda dar una pista. Lo hay, lo hay. Está todo controladísimo, Emma. Examina... No, no vamos a examinar la navaja porque la tengo. Tengo una... Tengo un protesto. De gasolina nunca volverá al... Al de antes no. Al de antes no. Lo que creo que hay ciertas bajaditas a veces con respecto al precio tan alto que le pusieron. Fue un mal día para el departamento. No estábamos en forma para investigar. Seguimos. Mi inspector había sido asesinado en el departamento. Una catástrofe. ¿Hora de la muerte? Las 17.15. Extraña coincidencia, ¿eh? No está relacionado de forma oficial con este caso, así que no puedo conchar más. No le he presionado nada de eso. Tío, me está dando ansiedad con lo de los precios. Dios mío. Esa navaja... ¿Qué estaba haciendo allí? Será mejor que examine la navaja de cerca. No, la tienes que examinar de cerca. ¿Lo has hecho ya? Entonces... Hay una prueba. Presento. Bueno, voy a ir guardando primero. Guardar, guardar. Y presento esto. Uy, no. Esto no es lo que yo pensaba. Yo pensaba... Yo pensaba que lo que ponía la nota era exactamente igual. Bueno. Lo presento. Esa para la música. Un segundo. Deja de ansiarte y protesta cosas. ¡Por fin! Un genuino protesto. Esta navaja tiene que estar relacionada con el inspector Goodman. ¿A qué se refiere? Un genuino. ¿A qué se refiere? ¡Para ver el juez! Esto es genial. Fíjese en la etiqueta de la navaja. Pone SL92. ¿Y eso por qué es importante? Porque aquí también tenemos... Una nota hallada en el cuerpo de la víctima. ¿Qué es esto? ¿6 menos 7 S 20 12? No, no, no. Su señoría. Está al revés. ¿Al revés? Ah, claro. Un 9. ¡Ah! El membrete de la nota hace que parezca que está del derecho. Pero si la gira, ¿qué obtiene? SL9. 21 del 2. Intento resolver lo del modem. ¡Ay, Maldoran! ¡Madre mía! Cuando no hay el banco, el modem. Por favor. ¿Sabes por qué? Porque nadie te ha canjeado nunca un te bendigo. Así que yo, Maldoran, te va gratis. Bendito sea, te bendigo. Y todo va a ir bien. ¡Ajá! Cuando escribió esta nota, sujetaba el papel al revés. SL9. Es lo mismo que está escrito en la etiqueta de la navaja. ¡Sí, yeah! Que rima con... ¡Sí, yeah! ¿Qué tal? ¡Bienvenido de nuevo! ¿Qué tal va ese caso, abogada? Haciendo lo que se puede. Tenemos testificando a un señor supermajo. ¡Orden en la sala! ¡Ah! ¡Y mira lo que tengo! ¡Sí, yeah! Me tomo muy en serio mi rol en los juegos. Está complicadillo. ¿Quién va a borrar ese mensaje? ¿No? ¡Orden en la sala! ¿Qué dices? Lo que oyes, lo que ves. ¡Oh, sí! Creo que esto ya no es ningún secreto. ¡Has ganado, Rai-D! ¿Eh? ¿He ganado? ¡Sí! ¡Oh! ¿A qué juega este tipo? Esta navaja fue una prueba en un caso. Fue robada de la sala de pruebas del departamento. Te presiono. El mazo ahora sienta envidia sana. Y no hay ninguno igual. No lo va a encontrar en ninguna tienda. Me lo han hecho a medida. Para mi mano pequeñita. ¿Entonces esta navaja fue robada? Sí, pero el día del asesinato. ¡Protesto! Esto no es serio. ¡Ah, qué detallazo! Dicen que era una prueba. ¿Fue, de hecho, el arma de un crimen? ¡Bien, bien! ¡Muy bien! Pequeño Wolfie. Fue el arma de un crimen. ¡Es cierto! Fue una prueba en un caso resuelto hace mucho. Así que esta navaja fue robada el día del crimen. Y fue hallada en el tubo de escape del coche de Edgeworld. Es difícil de creer que no haya ninguna conexión. Gan me parece siempre muy cansino. Yo... En fin. Como le he puesto su acentillo correspondiente, me lo paso bien con él. Pero sí. Antes de eso, me estaba dando cansancio ver a una persona nueva. Fue un mal día por el departamento. No estábamos en forma para investigar. ¿Por qué? No pasó nada en el departamento de policía, ¿verdad? Tienes la mirada adecuada en tus ojos, pequeño Wrighty. Respiérteo. Hambre ento. Jefe. ¿Ocurrió algo? ¿Y por qué yo no me he enterado? ¿Por qué no te has enterado? ¿O por qué no has preguntado? ¡Oh! ¿Todo el rato aplaudiendo con almorza? ¡Ja, ja! No importa. Lo entiendo. Estabas ocupado con el caño de lana y todo eso. Bueno. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió ese día en el departamento de policía? Mather usa su láser ocular. Un inspector había sido asesinado en el departamento de policía. Una catástrofe. Vamos a seguir porque esto ya lo hemos... O no. O lo protestamos. Lo protestamos. Bueno, lo presionamos. Un momento. El mismo día que un inspector fue asesinado en el garaje de la oficina del fiscal. ¿Otro inspector fue asesinado en el departamento de policía? Exacto. Supernante. Pero ya, señor. Me quedando sin palabras. En realidad me metía de vez en cuando, pero no hablaba en el chat. Tú eras uno de esos fantasmillas. Porque lo mismo estaba cinco o diez minutos y me tenía que ir. Vale, vale. Entonces, ya hoy han dicho. Mira, hoy sí me voy a quedar. Y voy a hablar. Al saco. Manolillo. ¿Y el asesino? ¿Tienen algún sospechoso? Habrá que encontrar conexión entre casos. Bueno, había un sospechoso. De hecho, acaba de ser de geniro. Oh, detenido ya. ¡Qué rapidez! Pero todavía hay muchas preguntas sin responder. Tú podrías ayudarnos, Grighty. Supongo que podría ayudar. Si usted me ayuda con datos sobre su caso. Oh, muy bien. Qué chico, ya listo. Bien. Haremos un trato. Yo te diré una cosa nueva. Nada más. Solo una. Solo una. Oh, por favor. ¿Dónde se halló la víctima? ¿Cómo murió la víctima? ¿Cuándo murió la víctima? ¿Cuándo murió la víctima? Para mí, el cuándo es importante. Porque tenemos muchos datos de horas, horas, horas. ¿O dónde? ¿O dónde? Oh, quiero saber también dónde. Oh, lo quiero saber todo. ¿Elige bien? ¿Cómo? ¿Cómo? XMegaman dice cómo. ¿Pero dónde? ¿Qué? Pero y por qué solo me va a decir una cosa. ¿Qué juega? Habrá que hacer alguna calibración con los casos. y sí 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 hoy manolillo habla por todos los directos donde cuando como vamos con el como como bueno cómo fue asesinado el inspector que como fue asesinado eso sí que es interesante fue lo que nosotros llamamos un apuñalamiento con un cuchillo si es que me lo imaginaba entonces tenía que haber preguntado dónde gand juega a ir a natación con el juez un cuchillo exactamente como con el inspector goodman esa es la idea caliente caliente pero sabes eso no fue la única causa irán chica qué quiere decir hubo más similitudes entre ambos casos que la causa de la muerte tengo la impresión de que debo insistir un poco más sobre este punto donde hora de la muerte 17 15 vale esa la sabemos entonces cuando no cuando no queremos saberlo he vuelto comandante bienvenido la rabia que me daba cuando de repente te ponía opciones a coger y no dejaba guardar pues yo he podido guardar esto es que tengo la sensación de que lo he hablado ya entonces le acabo de dar a sí 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 aunque coincidencia 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 no es más que mi hipótesis a no pero sí parece nuevo pero la probabilidad de que eso ocurra es del 0,001% jefe gand cuéntanos algo más sobre el incidente de las tres opciones tú porque juegas pirata dígame yo soy pirata no está relacionado de forma oficial con este caso así que no puedo contar más cómo puede decir que no hay ninguna conexión como porque soy el jefe de policía no puedo decir todo lo que quiera righty tú me entiendes intenta entenderlo righty bien si puedes demostrar que hay una conexión un punto para ti quizá hay algo que conecta a los dos asesinatos dos dos inspectores asesinados a las 17 15 uno en la oficina del fiscal y otro en el departamento de policía no pudo ser una coincidencia pues si ya lo sabemos todo ya sabemos el dónde el cómo y el cuándo no hay nada más que preguntarle a este señor fue robado de la sala de pruebas del departamento ay comandante echaba de menos el asento de britán y entonces está perdón ese soy yo entonces esta navaja fue robada más pero observa como el de saga y muchos señores canosos sí pero el día del asesinato dice que era una prueba fue de hecho el arma del crimen bien 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 muy bien pequeño watch y fue el arma de un crimen es cierto fue una prueba nunca se resuelto hace mucho así que esta navaja fue robada el día del crimen motos es difícil de creer que no haya ninguna conexión fue un mal día para el departamento no estaba venga ya aquí hay que sacarle protestos eh atentos con todo no estábamos en forma para investigar muchos juzgados también hay faltan el por qué y el quién ha sido pero eso no se ha ofrecido a decírmelo el hombre no te voy a presionar un inspector había asesinado en el departamento de policía una catástrofe hora de la muerte 17 15 extraña coincidencia eh no está relacionado de forma oficial con este caso así que no puedo contar más ahí es donde hay que presentarle que si está relacionado con este caso vamos a hacerle un guardadito vuelve a interrogar donde las opciones y escoge una nueva a ver era aquí la presión cómo puede decir que no hay ninguna conexión no era esto no era esto cargamos hora de la muerte extraña coincidencia a las 17 15 esa fue la hora tiquiti tiquiti no recuerdo no es que no recuerdo donde el tío se va a ofrecer a no cargamos mi inspector había sido asesinado una catástrofe fue un mal día a ver es aquí ya está no habrá internet en casa por un buen rato bueno quiero pensar que buen rato implica un par de horas quiero pensar que un buen rato es que hay gente que usa rato como para decir días y hay gente que rato para rato aquí selecciona una respuesta f2 donde se halló la víctima como murió la víctima donde me va a decir en el departamento de policía cuando me va a decir a las 17 cuarto pero bueno donde entonces dígame donde se halló la víctima bueno no puedo decirte yo donde apareció el cuerpo pero sí que el crimen se produjo en la sala de pruebas del departamento de policía en la sala de pruebas espera un minuto yo he oído hablar sobre eso era la era la buena era la buena donde la sala de pruebas no acaba de hablar de ella en su testimonio esta no va a hacer una prueba en un caso fue llevada de la sala de pruebas del departamento sí ahí está la conexión entre los dos casos parece contento señor raid contento contento acabamos de conseguir la clave para resolver este caso una vez creada la conexión entre ambos casos tenemos algo nuevo sobre lo que apoyarnos ahora podemos hacer que can testifique sobre los detalles no está relacionado de forma oficial con este caso así que no puedo contar más ahora sí puedes protesto ahora sí puedo que le presento que le presento es aquí vamos guardando te presento el la navaja automática no se ha parado la música me van a poner una exclamación señoría que opina de no 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 f4 era broma te presento otra cosa ah eso ya debes saberlo tú te presento jaja te presento te presento el 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 cuchillo el cuchillo eponine ya intuye las penalizaciones sí la intuyo la intuyo presentamos la notilla que no que no a lo mejor ni siquiera el protesto es aquí aunque no está relacionado de forma oficial con este caso que sí que tiene que haber algo que demuestre que sí que está súper relacionado con este caso móvil de lana no recibo hora de la entrada venga que no que no nada que ver bueno vamos a seguir vamos a seguir a ver una en la oficina del fiscal y otro en el departamento de policía no pudo ser una coincidencia y esa navaja vamos a examinarla otra vez será mejor que examine la navaja de cerca fue robada de la sala de pruebas del departamento te presento la navaja nada no 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 me voy a comer otra a mí el de blanco ese no me gusta lesionaste en esa nueva parte vamos a ver yo diría que sí pero es posible que no siempre me hago un lío entonces esta navaja fue robada sí pero el día del asesinato dice que era una prueba fue de hecho el arma del crimen bien bien muy bien pequeño watch y fue el arma del crimen que es cierto fue una prueba en un queso resuelto hace mucho así que esta navaja fue robada el día del crimen y fue hallada en el tubo de escape es difícil de creer que no haya ninguna conexión sí se presionó fue un mal día para el departamento no estábamos en forma para investigar con esto se refiere mira te voy a presentar yo que sé yo que sé te presento la foto del tejón azul una obra de arte que esto no tiene que ver cual de blanco voy a encender el ventilador perdón hay un momento y os enseño a mi gatito heee mimo qué tal epos queremos seguir viendo los juegos déjate de gatos vale vale y ahora no se ve el juego si se ve el juego el de pelo blanco vale continuamos ay qué bueno el gato no te presento no seguimos investigando y hablando que vaya bien comandante un inspector había sido asesinado en el departamento de policía una catástrofe oh por favor ahora ya han vuelto a las 17.15 extraña coincidencia entonces yo aquí le puedo presentar algo que demuestre que lo mío también fue que está relacionado te presento esto no para nada hora de las muertes 17.15 presentar info muerte por hemorragia herida de cuchillo qué perdida estoy cómo cómo es la declaración completa yo quería ver el gato se ha visto el gato un poquito lo que pasa es que estaba desenfocado porque la cámara me enfoca a mí y está muy lejos no estamos en forma para investigar te presento al tejón azul no era una mierda el tejón azul no vale de nada a ver la declaración completa es esta bueno la segunda parte de la declaración atento x megaman esta navaja fue una prueba en un caso fue robada de la sala de pruebas del departamento fue un mal día para el departamento no estábamos en forma para investigar un inspector había sido asesinado en el departamento de policía una catástrofe hora de la muerte 17.15 extraña coincidencia no está relacionado de forma oficial con este caso así que no puedo contar más así que si yo le presionamos la otra parte de cuando murió la víctima y a lo mejor me saca algún dato extra es posible un momento te presento mi chapita claro puedes hacer eso sí oh 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 interroga la última y tercera opción ah no pues no era ahí el presionar espérate hora de la muerte mi inspector había sido asesinado una catástrofe era aquí era aquí creo sí creo que era aquí tiene guantes de cuero para que las palmas suenen mejor bueno había un sospechoso vamos a ver vamos a ver siento demorarme tanto musiquilla cuándo ya sabemos dónde cómo y ahora falta el cuándo que compramos mierdas haznos un compra un compra time entonces cuando se produjo cuándo se produjo el asesinato esa sí que es una pregunta inteligente muy inteligente pues de hecho recordaré que fue mi primera opción bueno chaval esto te va a encantar hora de la muerte pero si eso ya es lo que sabíamos era la peor 1715 extraña coincidencia si tan solo se quitara esa chaqueta naranja butano bueno la ropa es quitable mafer solucionable si ese es el único pecadillo a ver cuáles son tus pruebas vamos a ver detenidamente las pruebas no fue tu primera opción y es la mejor esta tiene una hipótesis y ahora cuando empiecen a hablar miramos las pruebas tenemos chapita carnet de goodman con hallado en el lugar del crimen y hay un número vale tenemos el trofeo del rey de los fiscales que el día del crimen se entregó a Edward tenemos el cuchillo de Edward que fue el que asesinó al del garaje sangre de la víctima y no tiene huellas recibo del garaje de la oficina del fiscal hora de entrada 1712 una obra de arte diseñada por el inspector jefe y creada por Gamsu esto creo que es una prueba de distracción que no va a servir para nada muerte por hemorragia aquí tenemos la autopsia de la víctima del garaje que murió entre las 4 y las 5 y media por herida de cuchillo este es el papelillo que hemos encontrado en el maletero botón comprobar ok está comprobado ya este es el teléfono alguien oyó la palabra escapa durante una llamada a Emma a las 17 y 18 plano del aparcamiento foto del crimen zapatos de la víctima con restos de sangre de Kutman y de lana Sky y la navaja automática envuelta en el fular de la acusada con etiqueta examinamos a ver si hay alguna otra parte esto es algo esto es un manchurrón esto no es un manchurrón a ver intenta interrobar el último diálogo vamos a interrogar bueno vamos a ver si hay algo más aquí la sangre atrás y ya está y volvemos a la chapita así que no puedo contar más dos inspectores asesinados intenta interrogar el último diálogo voy a ver, voy a ver, voy a ver nos vamos otra vez al final presionar señor Gant la posición de la defensa es simple esto ya es nuevo la conexión entre estos dos casos ya ha sido demostrada no me digas bueno suelterá Riley cuál es tu conexión sí soy de la señora Riley la conexión es un lugar mencionado en el testimonio que acabamos de escuchar la navaja hallada en el aparcamiento había sido robada de la sala de pruebas del departamento de policía sin olvidar que la víctima había notado bueno tienen la misma voz perdonadme sin olvidar que la víctima había notado los números de la etiqueta de la navaja y también sabemos que el inspector asesinado en el departamento de policía murió en la mismísima sala de pruebas en efecto parece haber demasiadas conexiones para que sea casualidad por más una buena pareja mis hombres mis hombres tardaron dos días en averiguar lo que acabáis de deducir aquí mismo señor Gant solicito que nos cuente lo que sepa sobre la víctima del departamento de policía aquí Angie no está muy antagonista verás eso es la parte delicada todavía no ha sido anunciado oficialmente y no podemos obtener la información extraoficialmente eh 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 se lo piensa vamos a ir haciéndole un guardadito eh claro por qué no no es oficial después de Chouro qué en serio quién lo iba a imaginar compararé pero no puedo hallar el nombre de la víctima del departamento vale vale presiono si va a contarnos un poco por qué no contárnoslo todo tengo un crush muy fuerte con Nick desde que jugué el primer Satorney y no me escondo yo soy de escort eh ya bueno la información de los casos es algo delicada hay que seguir las reglas bueno supongo que debo intentar sacarle todo lo que pueda deep de la víctima deep ¿cómo que deep? carnet de la víctima sexo de la víctima oh carnet de la víctima disculpame por lo bajito que está el bot mafet pero te lo leo yo con voz de robota tenéis miedo al éxito el más bonito es nuestro dios bon karma carnet de la víctima está bien que a cada uno le gusta uno diferente así nadie besa al justo bando de nadie eh bueno sexo deep carnet yo voy a intentar ir al carnet yo no fui de acuerdo y si me dice el número del carnet de la víctima claro por qué no no vas a poder averiguar de quién se trata claro que no usted no va a decirme el nombre Neo dice que ascendió cuando se le declaró culpable de asesinato no te hagas ilusiones mantenemos a buen recaudo los números de identificación su número es el 5 8 4 2 1 8 9 acta de juicio acta de juicio no 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 protesto que hacemos aquí fácil pero protesto ya como hacemos vale ok pero pero que que tienes en contra de bon karma maldorán si te caía bien ya no soy tu amiga porque ha dicho maldorán ha dicho algo de karma maldorán como va el proceso de internet maldorán se ríe le gusta pinchar vaya que largo y nosotros debemos recordarlo me vuelve loco 8 ay creepy 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 te debo un baile ahora es que estamos en pleno juego pero yo te can que vaya súper bien el trabajo y ojalá ojalá te liberen súper pronto y te paguen mucho mucho creepy 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 te debo un baile pedidme os voy a ir apuntando aquí todas las suscripciones que ha habido diciendo que le debo baile a creepy y baile a mafer y a mafer el de boom prime también si ni siquiera acertado la primera cifra se ha equivocado el juez chocho como hacemos esto espérate que voy a ver espérate que creo que alguien más no sé si ha habido más suscripciones pero decidme todas las que haya habido y bien señor rai le dice algo sí sí me dice algo el nombre de identificación de la víctima del departamento esto me dice algo en realidad sí su señoría creo que me suena orsia tiene que ser lo que pienso oh emo mierdas te debo un baile te lo pongo aquí emo emo vas a tener un bello baile coreografiado y lo voy a hacer al acabar fernish ride sí porque me he puesto mallas de bailar te voy a hacer pirué tumbé tumbé el tumbé me lo he inventado eso no existe pero que significa esto escuchemos lo que la defensa tiene que decir dice que el número de identificación del inspector asesinado en el departamento le suena de algo sí de que le suena toma ya testigo que ocurre señor rai una sub más y salta el tren del hype dice noa te voy a hacer un tombe se cae sonríe como una colegial ah pero eso me lo dice el juez sonríe como una colegiala en la fiesta de fin de curso no es solo que estoy un poco confundido y eso es una novedad oh vamos saque la artillería pesada como hace siempre el departamento de policía la oficina del fiscal dos lugares dos inspectores asesinados a la vez en realidad tengo un número de identificación aquí es suyo no no su señoría yo soy abogado defensor lo recuerda tratan al juez como un viejo choacho epa aún no ha pillado lo que piensa nick piensa que realmente ha habido como un intercambio de yo le he pillado espérate este es el número de nuestra víctima el inspector Goodman que ver cuenta los números de identificación de los policías son altos secretos hay una barrita bajando si entra otra sub o 100 bits entra el tren no pasa nada no pasa nada que no haya tren otro día vale el número de identificación del inspector Goodman es 5-8-4-2-1-8-9 y que quiere decir esto exactamente todavía falta para renovar no hay problema poquito a poco un momento el número de identificación que nos dijo antes el jefe que empezaba por 8-2 vaya se me ha olvidado se ha equivocado hasta en el primer número el número que nos dio el jefe de policía fue el 5-8-4-2-1-8-9 no no ha hecho que el trenecito siga regalándole una suscripción a posho posho cuando venga se pone se pondrá feliz no a te pasas chuchu poner el baile te lo voy a dar a ti no a que ha sido la regaladora tenemos canción para creepy maf emo y no a espera un segundo right decir eso es lo que quiero saber ningún anuncio chuchu ya los dos números son iguales en otras palabras en otras palabras el inspector asesinado en la sala de pruebas del departamento de policía fue Bruce Goodman ¿qué opina nuestro testigo al respecto? oh 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 madre mía no gaste estate quietecita espera el inspector Goodman es nuestra víctima fue asesinado a las 17.15 en el aparcamiento subterráneo y un inspector Goodman fue asesinado también en el departamento de policía en la sala de pruebas exactamente a la misma hora protesto ya está protestando el otro eso es imposible lo que estamos diciendo es que la misma persona fue asesinada a la vez y en dos lugares totalmente distintos oh como va a ser eso orden silencio silencio que significa eso lo que yo quiero saber es por qué no me dijo nada si es secreto de acuerdo pero yo soy el fiscal encargado del caso espera un minuto waltz y no te pongas nervioso su señoría el departamento de policía ha cometido un grave error en este caso como no va a protestar como no va a protestar edgy raco de prima bienvenido siéntete feliz y a gusto aquí he dicho que esperes o es que no me has oído el descuido el grave error señor edgeworth son suyos que como como se atreve te informamos ayer creo que fue el agente mickins quien se encargó de llevarte la información el agente mickins señor ray donde hemos oído ese nombre anteriormente he oído el nombre de mickins anteriormente mmm mickins era ese que estaba el que estaba en el despacho de edgeworth que era súper pelotillero súper enérgico era ese un momento ajá disculpe señor edgeworth si este vaya memoria si 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 que bonito cuando se agarra la corbata tengo su informe señor uuuh se refiere a él se según me que él no aceptase el informe difícil de creer pero su agente me dijo dijo que el informe no tenía nada que ver con el asunto de lana sky es inspector bruce goodman asesinato en la sala de pruebas del departamento de policía señor edgeworth el nombre de la víctima es escrito pingland que barca gracias por traerme agente me bienvenidos todos yo soy evo coleguilla de barca por hoy quant en elz me ass embaraz Promand en el pero aquí se hace de todo un poco señor el nombre de las víctimas es que otra emo mierdas te pongo aquí por dos y traxtos has ganado una suscripción muchísimas gracias ahora son cuatro minutos más en punta baile apuntado hasta el bailecito yo lo que voy a hacer cuatro bailes en concepto de lo que ha habido y y ya a lo mejor hasta bailó lopakana está ahí porque no lo dijo su agente hemos mierdas no sé si esa gente era capaz de hacer la conexión parecía un poco corto en cualquier caso es una grave negligencia y un serio robo chupar llegó a ti protestó como no va a protestar pero señor pudo haber enviado el informe esta mañana al tribunal como prueba entonces yo todo era un juego macabro le gusta jugar al señor gand protestó se admite barca se admite esta vez no ha habido suerte guate y una pene verdad que cuál era la otra regla de la ley de pruebas y bien señor right vale 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 es regla número 2 sólo se pueden aportar nuevas pruebas se afectan al caso en curso y esto que nos importa normalmente usted presenta la lista de las pruebas que serán utilizadas antes del juicio ese informe no estaba en la lista entonces qué quiere decir esto pues que no me lo van a dar para el acta de juicio eso quiere decir yo no podía aportar esta prueba hasta que se demostrase la relación ante el tribunal a vale 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 y por eso este juego macabro anónimos otro baile citó para anónimos y la ganado de cojario mira yo voy a apuntar el número de bailes ya no apuntó las personas ya no la apuntó gracias un besito entonces todo esto ha sido para colarnos la prueba en el acta de juicio lo entiendo las relaciones que va a ser probada por crazy right y baile por para donante anónimo buen trabajo right y chaval o usted y esto yo yo sólo he hecho mi trabajo no no pero porque pero si debería estar feliz cuanto más cosas hayan que le alejen de la culpabilidad neo se te va a la perola no no le ha regalado una suscripción a epic miau por tener un miau en su nombre me vaya a tener a bailando aquí toda la tarde parece que hemos llegado al final de este juicio a ver si es verdad señor juez a ver si es verdad no te creo ni una ni media palabra mafer y esto va como regalazo y entiendo porque raiko difrima no sé si sigues por ahí pero la señorita mafer te acaba de regalar una suscripción y por tanto un bailecito personal que va a tener al terminar el la sesión de juego gracias que linda mafer como nos mima a este paso te quedarás sin piernas de tanto baile no contaba no contaba yo con este despliegue después de todo se hubiese sentado en el banquillo el año pasado es verdad es verdad es verdad bueno el año pasado que ya era casi el inicio de este año hace un par de meses pido disculpas por esta terrible falta de diligencia por mi parte señor edgeworth por favor concédame sólo un día más algo jefa voy a temer descubriré que ha ocurrido cueste lo que cueste será mejor será mejor que esta vez obtenga resultados en serio lo siento lo siento mucho pobre señor edgeworth orden nunca se había producido un error tan grave en la historia de este tribunal concederemos un día más tal y como ha solicitado la acusación será suficiente señor edgeworth sí su señoría gracias sea cual sea la sanción que reciba por esto espero que no sea definitiva muy bien se levanta la sesión esto hay que hacerlo bien 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 continuará pues sí caso de receso para el próximo día espero mira vamos a poner la pantalla en grande está para que así os veáis algo más bonito ah no 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 sí sí y estoy aquí abajo hola gente del youtube os despido muy cordialmente espero que os lo hayáis pasado muy bien y el próximo día nos vemos aquí en fernish ride muchísimas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa chau 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 chau